Es una prueba más que los economistas del Banco Mundial no tienen idea de la realidad de mi país. Es inaceptable una propuesta de ese tipo en estas circunstancias. Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Ido Penano en Economía Popular. Ido, buen viernes, bienvenido. Gracias, buen viernes también a todos. Después de leer el informe del Banco Mundial, sin embargo, no solo me siento mal viernes, sino parece mala semana y no sé si ojalá no sea mal año, porque el informe del Banco Mundial en relación a Perú está un poco como para llorar, ¿no? Pero un aspecto queríamos escucharte. El Banco Mundial propone reducir el umbral para que más personas paguen impuesto a la renta. ¿Qué te parece esta alternativa, esta opción? ¿Es viable? ¿Es posible? ¿Qué se necesita, Guido? Manuel, es una prueba más que los economistas del Banco Mundial no tienen idea de la realidad de mi país. Es inaceptable una propuesta de ese tipo en estas circunstancias. En primer lugar, quieren mayor recaudación. Mira, los ingresos tributarios del gobierno central han pasado de 12.9% del PBI en el año 20 al 16.8, casi 17 en el 22. Toda nuestra recaudación de personas naturales se ha incrementado fuertemente. Tenemos caja. Lo que no tenemos es gasto. Sobra la plata, no gastamos bien. Y los señores del Banco Mundial quieren que personas que ganan menos de 2.800 soles al mes también tributen. ¿Para qué, Manuel? Para que haya menos consumo, si nuestro problema central en la economía actual es que hay poco dinero en la gente y hay poco consumo. Y eso, quitándole más impuestos, va a haber menos consumo todavía. Para que ese dinero se vaya a manos del Estado a que no lo gaste o lo gaste mal. Por amor de Dios, no sé dónde están esos señores. Realmente me parece una barbaridad. Además, en esta circunstancia que se está estabilizando el panorama político-social en mi país, eso es meterle leña al fuego. La gente se va a poner furiosa. Si yo estoy furioso de solo leerlo, de ver los efectos que es negativo que esto tendría, me parece increíble que se proponga una cosa de esas, Manuel. Realmente. Es contraproducente. Totalmente contraproducente. Es una economía que lo que tiene que tener es reactivación. No, es que estamos al borde de recesión, ¿no? O sea, justamente por consumo, ¿no? Claro. Además, si queremos, dice, es que es para ampliar la base tributaria. Sí. Pero para ampliar la base tributaria hay otro tipo de recetas mucho más importantes. Claro, o sea, de hecho hay que ampliar la base tributaria sin ninguna duda. Y debería ser un objetivo de cualquier tipo de reforma tributaria en este país. Pero, ¿de qué manera la ampliamos? Esa es otra cosa, ¿no? Lógico. Hay que ampliarla generando mayor inversión en áreas formales. Entonces, si tienes actividades nuevas, vas a tener nuevos tributarios y vas a tener más actividad económica y, por lo tanto, más recaudación. El proceso de formalización es un asunto que está pendiente para ampliar base tributaria. Es decir, aquí actividad económica hay, sin ninguna duda. La formalidad es ciertamente aquí un retazo. Es una cosa rara porque normalmente en los países el retazo es la informalidad. Aquí el retazo es la formalidad. A esas actividades económicas que ya están funcionando y que le da vida y alimentación y algún tipo de futuro a casi siete de diez trabajadores. A esas actividades hay que buscar mecanismos y formas de ingresarle al mercado formal, al mundo formal y a ver si alguna cosa podrían hacer para ir pagando impuestos, ¿no? Sin duda alguna, pero además hay que hacer nuevos negocios, nuevas empresas y fomentar inversión y ahí vas a tener una ampliación de la base tributaria real y sólida. Más amplia, más ancha, claro. Y no esta manera de querer hacer, ¿no? 18 limonadas de un limón. Estamos locos. Sí, claro. Ahora, ayer, hablando del ministro de Economía y el reconocimiento de que vamos bien, dice él, en buena hora con la inversión pública, pero la inversión privada está para llorar, ¿no? Mira, recién está, tengo indicadores que recién está comenzando a evaluarse una serie de sectores el comenzar nuevamente a inversión. O sea, pero esto está tomando tiempo porque evidentemente todavía el clima político no ha terminado de tranquilizarse, ¿no? Qué problema realmente. Los políticos y la política parece un lastre en el Perú. Buen viernes, buen fin de semana, Guido. Un abrazo. Fíjense mucho. Disfruta. Precio del dólar. Compra 371-2374.